No vas a dar adiós porque un mendigo no seré Lloré por ti, toda mi vida te entregué Amor, te viste como un perro pie No vas a dar adiós porque yo tengo dignidad No quiero más ni una caricia reclamar Tal vez un día me va a enamorar No, no Tengo en la espalda y digo no Aunque me mueras sin tu amor Aunque me duele muy adentro tus mentiras No, aunque mi alma diga sí Tengo derecho a ser feliz Aunque mi piel le pide aquí con tus caricias Oh no Oh no Baila, baila, canta Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, baila, baila